y de valentino obviamente estuvimos comprando de la colección esta de todo pink hot pink es mi primer día oficialmente en madrid y oficialmente tengo un buen reguero en el no había mejor forma que empezar este bloque mostrándoles el reguero así que pero es una cosa que ni en madrid tú me puedes dejar a mí en paz oficialmente estoy metido en todo como el arroz blanco tatiana tú tienes que parar para con quién conmigo vete para tu habitación mira su habitación está del otro lado ano ahora la voy a mostrar miren mis amores el rinconcito de maria mira ya la metiste una patata tiana y miren qué bonito yo no soy tatiana yo soy mami ya te desconfianza que a mil ideas de falta de respeto con tu mamá pero estoy advirtiendo mis amores como pueden ver hemos llegado al hotel y hemos formado una revolución como se puede observar hola maría antonieta los calzoncillos de puchi ahí se sabe más bonito con tus iniciales viste donde me da cg y te regalaron a puchi esta boina ay qué bonito miren mis amores esto fue un regalo que nos tenía acá el hotel esta es nuestra cama los calzoncillos de puchi mis blumen mis brasieres por acá tengo mi closet con toda la ropita que traje las carteras estoy muy emocionada de utilizar esta cartera es nuevecita nuevecita esta cartera es nuevecita nuevecita esta la hemos visto en alguno que otro hall pero yo no la he utilizado todavía y estos zapaticos que lo voy a usar por primera vez aquí también así que ahí les dejo les voy a hacer ahora un room tour tú eres parte del room tour que barbaridad mis amores como que se llama esta habitación estamos en la habitación suite presidencial una vez que entras del for season madrid te encuentras este esto que es un hall no a la derecha está mi habitación y a la izquierda está esta habitación mi papá está ahí no está ok entonces vamos a hacerles el tour miren para cuando marie se quede con sus abuelos cuando mamá se vaya de parranda como mami ya es una señora mayor ella no puede salir entonces marita me tiene cama aquí con sus abuelos miren el super mega closet obviamente las 1500 maletas yo por aquí una vez más por si me extrañaban yo por aquí otra vez más yo por acá otra vez más que nadie te extraña miren la ropa de mami de un lado mami que tú te vas a hacer si mi papá se bajó con dolce and gabbana todo tu armario de dolce and gabbana bueno el 80% y la ropa de mi papá por acá el baño que ya lo utilizaron y lo tienen hecho un desastre que va paridad no los puedo invitar a salir de esta gente miren qué cool tiene hasta un televisor por acá desde el lado de mi papá este es el lado de mi mamá aquí está el shower y por acá está para hacer pupú seguimos 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 y en la esta es la habitación principal la habitación principal tiene hasta una salita para yo poder venir y mortificar porque ya me mortifica a mí muchísimo así que se merece que yo la mortifique wow es súper espaciosa vamos a seguir para la sala la sala entramos acá también se puede entrar desde la habitación de mi mamá y miren hay un baño aquí para cuando nos vengan a visitar yo no sé quién va a venir a visitarnos aquí a madrid pero bueno baño tiene así que si viene mi privado y todo de este lado creo que hay un clóset y por aquí es como para que el mayordomo nos prepara unas cositas tiene hasta horno y microondas también miren café de todo vaya acá la sala principal miren qué bonita es gigante 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 un súper mega televisor que tiene miren esto esto es como un súper mega apartamento miren todo lo que nos tenían bueno todo no nos hemos comido más de la mitad de todo estos palitos están demasiado delicioso nos tenían aquí estas cositas listo que está por acá a la fruta no le hemos entrado otro televisor más bueno por todos lados nos regalaron también una vela de cartier a los hombres apuche les regalaron una de este igual que mi papá y el abanico por acá tenemos esta vista aquí creo que se ve más bonita por acá tenemos otra parte de la sala el comedor seguimos por acá está todo muy 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 bonito y aquí tenemos una mega mega vista de madrid bueno y de la habitación nos hemos venido al parque del retiro para mí de los parques más bonitos que hay así como comparado con central park y todo este tipo de parques miren al mejor papá perrito del mundo el puchi mis amores yo me acabo de enterar después que he venido a este parque 500 veces les contaré que esto era parte de un palacio yo no sabía eso no lo sabía este que está por acá se dice que es el árbol más antiguo del parque del retiro dicen que es del 1700 miren como lo tienen protegido con una rejita esta fuente se conoce como la fuente de la alcachofa porque en esos tiempos mis amores ellos creían que puedes comer el corazón de la alcachofa de baja juventud y cosas así bueno este muchacho creo que comió mucha alcachofa juan espero no estés viendo este vídeo mi amor mira mi esposo ahí ok sigamos con la alcachofa yo creo que por siempre por siempre esta va a ser mi estructura favorita del parque del retiro mis amores es un palacio que se construyó para una feria y ahora me están contando que en el 1823 entre esas ferias hubieron aquí zoológicos humanos así mismo zoológicos humanos mis amores trajeron a personas de filipinas y ellos construyeron aquí sus casitas vivían aquí en el parque y la gente venía a verlos lo que como ellos vivían literalmente zoológicos humanos me contaron también que una de las tradiciones que hicieron estas personas de filipinas acá es que mataron un búfalo y con la sangre pues pintaban las casas que se construyeron acá acá mismo super interesante miren qué bonita esta oportunidad que tienen aquí para tomarse esta foto en madrid y dice madrid hora de almuerzo vamos a estar almorzando en casa lucio y maría entrar como si fuera un bebé es nuestra técnica mi bebida siempre que venimos en calor y hay mucho calor aquí en madrid tinto de verano es más refrescante que la sangría me gusta más un buquerón es de nuestras cosas favoritas también uno de mis edificios favoritos creo que lo van a ver mucho por los blogs porque siempre lo voy a grabar después del almuerzo en casa lucio mis amores esto es lo que toca estoy casi sin batería así que nos vamos a ver seguramente cuando ya yo esté en mi cuarto galería bueno ya llegué de mi tarde de compras y quiero mostrarles un poquitico de lo que me compré miren lo que tengo puesto mi batica estela mis amores esta matica uno llega y se la tira y es lo máximo nada un pequeño comercial para mi marca milamila por si no la conocía esposo estás desnudo estás vestido estás acostado ok marie que estás haciéndote muchacha miren la primera compra no mentira esta fue la primera compra no de hecho entré a valentino primero pero no cogí nada de una vuelta y me fui a cuasura mis amores dejen que ustedes vean esta belleza de zapatos y lo mejor de todo es que tengo tax free o sea marie antonieta izquierdo grivite en la sábana no amor amor tú crees que puedas cuidar a la niña en lo que tu esposa hace de su futuro un futuro mejor por favor no es que se suba en la sábana amor díganme algo de esto o sea lo tenían en rosado también y lo tenían en blanco pero me pareció que el azul era diferente así que dije nos vamos con el azul y el azul es y el otro de hecho fue escogido por mi esposo que tiene muy buen gusto bueno de hecho se casó conmigo ahí es cuando él probó que de verdad tenía buen gusto amor una bolsita de acuasura mis amores yo creo que yo les he hecho el cuento de por qué acuasura siempre usa la piña verdad yo se los he contado anteriormente esto merece un momento de respiración profunda esto los escogió mi esposo el cuento de la piña es que la piña en italia significa como que eres bienvenido en un lugar y por eso la puso esta persona dueña de acuasura en todos lados yo quedé demasiado enamorada de estos zapatos definitivamente los voy a estar utilizando definitivamente los voy a estar utilizando espero que sea en este viaje bueno y de valentino obviamente estuvimos comprando de la colección esta de todo pink hot pink magenta creo que se llama mis amores con toda la compra que te hacen aunque te compres así sea las medias que es lo más barato te dan una certificación así de autenticidad y ponen tu nombre la persona que te lo vendió yo me estuve comprando esta cartera que es la que sale sendaya sale con ella y está demasiado linda y obviamente si es una cartera que le vamos a decir esto con una mano es muy difícil así que ustedes griten conmigo bienvenida a la familia ustedes no están preparados para esto no están preparados para esto unos guantes porque en miami hay un calor que te derrites pero no importa mi amor yo me los voy a poner no me importa estas son las medias mis amores estaban bien económicas creo que costaron como que 300 euros o algo así para ser valentino y una colección tan así importante pues me parecieron bastante barata amor tú puedes hacerte como el que le pescas atención a tu esposa no sé cuando hace vídeos y estos zapatos que de hecho mandé también ordenar la bota de estos zapatos porque están demasiado bonito y también sendaya se los puso ustedes saben que a mí me encanta imitar looks de las famosas y pienso hacer una foto muy parecida no 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 déjenme decirle que esto es un arma blanca juan carlos si te portan mal mira quién está aquí esperándote valentino y en esa bolsa mis amores les voy a poner una foto de la camisa que me compré porque verdad no la quiero sacar de súper chero y de sus cositas ahora sí mis amores desde el mega reguero que tengo en este baño ay no lo sé por qué será cuando yo vengo de viajes siempre no voy a tener todo organizadito bla 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 mentira no pasa no pasa no pasa no pasa mis amores ahora sí me voy a despedir los quiero los amo los adoro colorín colorado en el mundo de camina con este blog se ha acabado ah